¡Buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chrono Trigger. Bueno, hemos conseguido volver a este sitio que nos tenían prohibidos, y en el último vídeo me quedé aquí haciendo la cosa de los libros, y sí que son tres, y no estaba muy lejos. Sé que se empieza por el agua y ya no me acuerdo de los otros dos. Voy a probar con este primero y con último con el fuego, pero ¿no creéis que estoy seguro del orden de estos dos? Pues sí, era esto. Vale, mira, se abre aquí una puertecita. Entra. Se había quedado como todo. Aquí hay más libros. Perdón, la vuelvo a empezar. El Misterio de la Vida, volumen 841, capítulo 26. Todas las vidas empiezan y acaban con Nu. Esto es una verdad innegable, porque pienso que debe ser así, al menos en estos momentos. Muy bien. Vamos a hablar con este. ¡Ah! El gurú de la razón ha desaparecido. ¿Tienes intención de retarme Nu? Sí. Muy bien, Nu en guardia. Vamos a pegarnos con un Nu. Vamos a pegarnos con seis Nus. Con esta música. ¡Oh! Estás curando a todos, pero ya, vamos. Es que no entienda que vienen esas hostias. Ah, bueno, pero ya no te quitan nada más, te dejan a uno todo el rato. Bueno, ahora ya son cinco. Claro, parece más impresionante del principio cuando te metes esa hostia que te quitas 600, pero si luego no te hacen nada. Cero, por favor. Uno, mierda. Sí que pueden matar. Tú dedícate a curar todo el rato. Ya, y el otro va a revivir. Y así andamos. Lázaro a Frog, por favor. Al menos Frog va a estar siempre pegando hostias y a lo mejor debería... Es verdad, si tengo... ¿Para qué? ¿Para qué me han dado cuenta tanta tontería? Sí, lo mismo con una hostia de crono me los mataba a todos con esa pedazo de magia que hemos aprendido. Mira, mira. Luminaria. Adábulo. Yo apostaría que con eso me los cargo. Pues no, pero ya tienen que estar todos cerquita, que ahora cada uno con una hostia o así nos los quitamos de encima. Cero. Uf. Hemos matado a la mitad ya. Mira, ahora solo ha quitado uno, a pesar de que tenía 400 y 500 de vida. Otro menos. Otro menos. Y solo queda uno. Venga, el siguiente he pegado más que ya está. Combate terminado. Ahora volverá a padecer uno para decirnos algo, ¿no? Sí. ¡Soy fuerte, Snu! Tomad esto. ¿Qué nos dan? Una cápsula de magia. Y una cápsula acelere. ¿Vale? Por cierto, esto de aquí... Nada, ¿no? Vale. Pues... Muy bien. No, lo que quería era usar los objetos. La de magia... No. Bueno, la de magia... Cuidado, que la de magia al final estoy usando mucho a... A robo. Y se la puedo echar directamente. Y la cápsula acelere, pues... No sé qué significan dos estrellas. No puede tener ya más velocidad, crono. Llega a su máximo. Pues a robo, que le hace falta velocidad. Sí, sí. Pues todo a robo voy. Todo para robo. ¿Vale? Pues este era un secretillo que en su día no encontramos. Y ya que pasábamos por aquí... Pues mira. No vivimos en aquella partida, pues lo hacemos en esta. Era un chiste con el nombre de la ciudad que se llamaba Enesa, pero no me ha quedado muy allá. Esto de que para ir de una isla a la Oterra es que bajar al continente es la hostia. Pero si hay que hacer, se hace. Aparte de que es la única manera de avanzar. Siguiente vía aérea. Para arriba otra vez. Esto en el primer momento molaba. Uy, ¿a dónde iría ahora? ¿Dónde me lleva esto? ¿Dónde va lo otro? Pero ahora que ya es como súper recorrido que es para tirar para adelante, pues tampoco es una súper aventura. Venga, vamos a ver. Cajar. Aquí también hay libros de estos, ¿no? Agua. Fuego. Buscando libros. ¿Este de aquí? ¿Valdrá? No, me está diciendo que no. Ese ya está abierto. Agua, fuego. Aquí tiene que haber otro. Viento. Yo voy a mirar si hubiera un cuarto por casualidad, pero yo estoy en peñón que son cuatro. Bueno, aquí donde no hay otro, ¿eh? No me deja entrar. Vale. Y yendo por aquí... No, yendo por... ¿Dónde quiero ir? ¿Son otra vez los tres mismos? Pues es intentar... Ordenes entre tres es más fácil, desde luego. He hecho agua, fuego, viento, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No hay cojones? Lo miro directamente. ¿Para qué os voy a hacer perder el tiempo viendo cómo doy intentonas? Pues si es que el orden es el mismo, parece que atento. Vale, este es el viento. Lo que tengo que mirar es cuál es cada uno. Agua. Viento. Y aquí tenemos otra cosa. No sé si nos llevará a otra lucha. Mmm, bicho, a ver qué dice esto. Todo empezó a ceones, cuando los ancestros del hombre empezaron con un fragmento de una extraña piedra roja. Su poder iba más allá de la comprensión humana, era capaz de cultivar sueños y dar vida al amor y al odio. Solo el tiempo podrá decirnos cómo acaba. Sí, el tiempo... Pues tienes un objeto sin identificar. Y unas risas. Pero dentro había una gema negra. Se han reído un poco de lo del objeto sin identificar, vale. No sé qué es una gema negra. ¿Es algo que ya tenía o es una de equipar? A lo mejor es algo de equipar. No. ¿Y para qué sirve una gema negra? ¿Gema negra? ¿Seguro que no está ganando objetos? Gema negra. ¡Ida animal! ¡Daño por cuatro engolmes críticos! ¡Hostia! ¿Y esto te lo puedes echar ya? No. Será para mitad de combate. Joder, aquí no está la gema negra esa. Aquí tampoco, aquí tampoco. Ahí tampoco. Ah, está aquí, sí. Permite usar la técnica triple oscuridad eterna. Toma ya. ¿A quién le puedo poner eso? Aunque sea para probarlo. La cosa es que la tenemos, pero no la podemos equipar. Lo mismo es para alguien en concreto. ¿Qué? 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 Esta sí se puede poner, la gema negra. El que tienes que hacer, magia más 6. Ya. Pero es que quiero ver cómo es esto. ¿Sólo tú o se la podría poner, por ejemplo, también Marley? Que también es así un perfil similar. Gema negra, sí que puede. A ver si es que no la estoy viendo bien. Está bastante abajo. No, tú no puedes. Qué curioso, solo pueden estas. ¿Y tú? Tú no podrás porque no tienes magia. No deberías poder, en teoría. Vale, pues no sé. Se lo voy a poner a Marley, que tiene una cosita un poco más de mierda, por ahora. Lo voy a tener que usar la técnica triple oscuridad de Ternat. Técnica triple, o sea que usa los tres juntos. Luego nos metemos a Marley en el grupo y lo probamos, cuando veamos que hay una zona de combates. Vale, pues esta zona también está ya visitada y he sacado lo que... Podríamos haber tenido eso hace tiempo. Aquí el pájaro negro, no sé si esto... En su día estuvimos por aquí haciendo algo. ¿Quién diría que algo tan grande es capaz de volar? Soy el enemigo público número uno, pero los soldados no me dicen nada, pues nada. Seguimos hacia el castillo. Juego pequeña. Tenían que aprovechar que han tenido alguien aquí haciendo los efectitos. Vale, para llegar de un sitio a otro, pues necesites 35 de estos efectitos. Llevamos. A lo que espero que sea el destino, que es el Palacio Zeal. Este es el... No me dicen la misma mierda que si no hubiera estado aquí nunca. Pero aquí había gente... Es el congante de Lady Shalas y ahora que ya lo he activado se extraña. No quiero mirar a ver la de... La que ayudamos a tomar una decisión, si dice algo un poquito distinto. Esto. Sí, nada. Que le gustaría ir a un sitio de una de bosques. Muy bien. Ah, que no es... Me engaño a la perspectiva. Todo mío en la habitación de esta... Aquí era donde... Estaba durmiendo sala. Vivía o algo así. Está vacío. Aquí qué. ¿Tú quién eres? Sí, que el colgante está creado con la misma... Estas conversaciones las hemos leído ya. Así que yo creo que habrá que entrar... ¿Aquí o en la izquierda? No, en la izquierda. Ahí hemos cargado y aquí era donde estaba el rollo. Uh, ah, gracias. Aquí es donde tenemos el jaleo. Sí, nada. Estos me dicen lo mismo que entonces. Ah, pero ya no están aquí. Ya. Al palacio del océano. ¿Y cómo voy yo al palacio del océano? A ver si es que no tenía que venir aquí en absoluto. Tenía que ir al palacio del océano. No me jodas. No me ha quedado eso muy claro. O sea, sí, tenemos que ir a rescatar... Rescataremos a esta gente y tal. Pero claro, ¿dónde está esta gente? Oye, gracias que siempre guardar no va. Vale. ¿Qué dicen estos? No, que hay esta puerta, bla, bla, bla. Pero esto ya lo hemos abierto. Ah, sí, está aquí. Vale, vale, vale. Porque a ese profeta le permiten entrar mientras a mí me dejan de guardia en un lugar como este. Ah, habéis venido. La otra vez os dejé machar con la esperanza de que me dejarais en evidencia... De que dejarais en evidencia al profeta. Pero ahora me resultáis completamente inútiles. Pues a luchar. ¡Soy su historia! Pues otra lucha contra un enemigo final. Atácame si quiero. Bueno, o sea que... Con eso no. Oh, y tiene un contraataque que te hace esto a la mitad, ¿no? Vale, pues... Aquá... Y tú, pues mira, vete haciendo un... Un absenador, por ejemplo. Mira, con magia sí que le hacemos algo, pero los contraataques son cojonudos. Aunque me gaste 20 de... Mira, si te quito un mil y pico de una hostia va a merecer la pena. Reducir la vida a la mitad. A ver el hostiazo. ¡1200! Vale, me contraatacas con la esfera de hierro todo lo que tú quieras, pero vamos. Oye, ya si me las tiras así porque sí... No ganamos nada. Venga, puedo intentar tirar con Electros Plus que gastan bastante menos magia. Y... ¿A los aliados, a todos? Bueno, pues entonces... Casi mejor cura tu frog cuando puedas. Y a Robo le usamos para dar hostias también. Pero cura una mierda este. Electro Plus... Tú soy haciendo la mierda cura esa. Y tú... Intenta, yo que sé... Una mina de proximidad. ¿Mina de proximidad? ¿Por qué no me deja? No me deja mina de proximidad. Pues Robo o Placaje. A ver si os hará algo. Bueno, mira, está bastante bien. Mira, puedo hacer alguna combinada con Robo. Como por ejemplo... Ciclón... No, no me deja. Mira, le meto un ataque triple. Total, si solo me vas a ir bajando la vida a la mitad... Luego me tiro. Si la hostia es buena, merece la pena. Y a ver a quién contraatacas de los tres. ¡Maldita sea! Bueno, eso no me ha molado, ¿eh? A tomar por culo medio equipo y Crono porque se revive solo. La madre que lo parió. ¡Ah, pero le he matado! Vale, mil de experiencia, tatatal... Perfecto. ¡No! No puedo ser derrotado aún. ¡No con la vida eterna al alcance de mi mano! Bueno, creo que se pide que lo tenemos que ver otra vez en algún otro momento. ¿A dónde te vas? Yo voy detrás. Bajamos al palacio del océano, tiene pinta. Vale. Majo Crono... Uy, Cronofrog. ¿Cómo vamos aprendiendo técnicas? ¿Cuánto te queda a ti para aprender el maldito... Si es que estoy mirando las de... Las de quien no quien. Si, está aquí, está aquí, está aquí. 79, ya casi estamos, ya casi estamos. Bueno, pues un sitio nuevo para explorar. Un punto de guardado. Gracias. Donde además de guardar, me voy a echar un refugio. Que para eso los tengo. Gracias. Y ahora sí que guardamos. Que acabamos de vencer a nuestro final. Y no es plan. Nivel 37, Tietro, no ya. Vale, está en esa región. ¿Qué dices tú? Es Mune, de masa Mune. Siento que este lugar rebusa energía oscura. Algo terrorífico se está moviendo. ¿Qué dices tú? ¿Y ahora qué pasa? Sal, aumenta ahora la extracción de energía de la máquina Mammon. ¡Hasta sus límites! Sala, os has desobedecerme. Muy bien, madre ¡Oh, qué esplendor! ¡Contemplad el increíble poder de Lavos! Ahí está el profeta Pues llegamos Justo a tiempo ¡Bichos! ¡Luchas normales! Pues ahora mismo lo prefiero porque quiero Conseguir esas curas con Frog y con Marley ¡Qué poquito les quitamos, ¿no? A estos bichos, joder Así me voy a tirar toda la vida para notarlos Cuatro ataques han hecho falta ¡Mil hercios sueño! Te llevas tu contraataque Un puño de robo Uno doble de crono Vale, ahora está muerto 16 puntos de experiencia, no está mal Pero tenemos que encontrar una manera más rápida de matarles No puedo estar así todo ¡Oh! Esto ya es una sala ¿Y esto para qué sirve? Para sacar bichos Bichos de la pared ¡Qué curiosos! Jhin y Ghoul Oye, vaya como me han hecho, ¿no? ¡Onda! Este es protegido por Ghoul Está protegido por Ghoul Vale, que sí, que sí Que ya me he entrado que he quedado primero al otro ¡Fusión fraternal! Toma ya Poder aumentado Le aumenta el poder Pero el otro ya ha muerto, ¿no? En teoría Ya está Curioso Otros 16 puntitos Y un lápiz lazuli ¿Y para qué queremos esto? Para nada, ¿no? Bueno, bueno ¿Habrá otro igual en el otro lado? No, no es simétrico este Pero aquí hay bichillos Es un poquito laberíntico A ver Es que son triples Voy a intentar qué tal con la pedazza de láser, por ejemplo Muy bien, joder Pues nada, piensas láser Que además como la robo gasta muy poquita magia Pues... Merece la pena Venga, otro par de bichos Hay un cofre Es curioso que los cofres en cada sitio sean distintos No Lo que quiero es esto No me duermas Ah, vale Tampoco tendría mucho sentido que pudiera dormir el robot Bueno, nos llevaría casi a Blade Runner, ¿no? ¿Con qué sueñan las ovejas eléctricas? ¿O sueñan los robots con ovejas eléctricas? ¿Pero a estos les ha curado? No entiendo nada El Cutter odia aquello que... Pues muy bien todo Pues tú sigue, tú sigue, tú sigue y tú echa un... Haz a la vez No sé Antes me los he cargado con uno de esos, a tres Ha sido muy bonito Un rayo a uno solo Admisible Muy buena hostia La mata, es lo importante Otro 16 puntitos Calculo yo que ya debemos estar como a 40 Armadura eterna Que bien suena Armadura eterna El peto rojo es que me... Lo de forjada en fuego me viene de puta madre con crono Me ha venido hasta ahora Y la tuya es forjada en sombra Y la tuya es de platino solo Pues te ponemos aquí la armadura eterna por ahora Vale Ah, aquí hay otra habitación de estas Con más bichos Y con más cosas por donde avanzar Pero bueno, primero que los bichos A lo mejor es que son de distintos colores A ver si a estos les sirve algo lo que hago Estos me lanzan agua Una lluvia Que una lluvia frog no le debería hacer nada Es un puto anfibio Y su magia es de agua Les ha curado Vale Probamos un electrito Así que he gastado esa magia Y probamos al otro un agua A lo mejor A lo mejor se desmata con fuego Y justo no tengo fuego ahora Si no pues ataque eso Si, eso también le cura Yo creo que va a ser a físicos Que estos serían con agua Y que dependiendo del color Cambian el elemento Y tienes que estar atento a esas cosas Y agua Siendo que ellos atacan con agua A ver, joder Que les haga daño Pero bueno Pues, pues sí Por habla Venga, y el que queda Hostia Pero tengo algunos muy bajos De vida Habría que curar En cuanto se pueda Que cuando se puede Es ahora Mierda Me la ha matado antes De que cure robo Bueno Frog ha aprendido Y ha curado plus plus Y la técnica doble No sé qué Que será una Una super curaza Pues mira Frog Ya que estás ahí Con cura plus plus ¿Qué quieres que te diga? Cura plus No, cura plus plus ¿No tienes? No, pues nada Es cura plus A todos 500 que cura 500 que cura 500 que cura Muy bien Y ahora vamos a cambiar A frog Por marle Y podemos hacer dos cosas Quemarle Bueno Por ahí abajo Ya veremos qué hay luego Primero voy a mirar bien Toda esta primera Parte Quemarle Ah, pero ahí No puedo ir O sea que esta parte Sí que está más o menos Entra explorada No, no podría ir A la derecha Un poquito más yo creo Aprenda cura plus Que siempre es algo Interesante Por un lado Y por otro lado Oiga, aquí hay un señor Un poquito más Bloqueo de técnica ¿Se ha quedado tonto? ¿Ya no puedo hacer triples? ¿Qué hijo de puta? ¿En serio? Yo quiero hacer la triple ¿Qué se puede hacer con el de ella? Bueno, pues nada Con otros enemigos Que no me bloqueen Vamos a probar Si estos son de los que se comen Ah, que tú no puedes hacer Nada más que ataque normal Entonces por eso no me deja Vale, vale Casi que el más toca pelotas Es el mago de Feal Este, eh Vamos a ver si me lo cargamos Ya tengo a dos Con bloqueos Y estos me están echando Necrosis O sea que les podría dañar Con sombra Yo creo Si entiendo tan incómodo El tema de las magias Venga Un lápiz 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 y crono Sube de nivel Muy bien Un hielmo eterno Aquí todo es eterno Ah, ya lo tienes tú Tú tienes un casco de saurio Pues te viene bastante mejor Un hielmo eterno ¿Esto te da alguna cosa o no? Pues algo Muy bien Ah, pero mira Pero aquí se puede seguir Aquí no hemos estado ¿No? O sí Ah, sí Vale O sea que esta me llevaba a esta Y por abajo no tendrá otra Oh, otra vez el mismo combate Me dará tiempo Me dará tiempo Me dará tiempo No, lo primero que hace es bloquear Y te funciona así Pues nada Lo primero que vamos a hacer Es matar al mago Feal Este de los cojones Ya está Pues sale Ya, esto es a hostia Pura y ya está No nos preocupéis A lo mejor me debería curar en algún momento Vosotros atacad Y tú detechando una zona Venga, vamos Lápiz, lázuli Seguimos por ahí Ah, no Yo iba a probar Si de aquí Otra vez el mismo combate Soy gilipollas Si a una de las esquinas de abajo Me llevaba a otra habitación Es lo que quería probar Que creo que no Pero bueno ¿Por qué estoy atacando primero a estos? Si el esquilipollas Bueno, da igual Si es que los Tengo que matar a todos Al fin y al cabo Este solo me bloquea Me da jodan Venga, uno menos Y ahora va a crono Vamos a acabar el trabajo Dos menos No, todavía no Cuando está erguido No parece que tuviera manos Ahora sí que ya tienes que estar muerto Vale Ya este se le mata enseguida Pues este se llevaba buenas hostias de todos A la tomar vientos Así que quiero conseguir el cura plus de esta muchacha Pero no a base de inventarme los combates Nada, y encima para nada Porque esa puerta no tenía nada Bueno, pues toda esta parte de la derecha parece explorada Así que yo creo que ahora sí que Sí, el borde es mucho más grande cuando es A ver, estos bichos eran de agua Y no tengo ahora agua encima Así que nada A hostias normales Y paciencia Mira, de dos hostias No lo hemos quitado encima Si metes tú una buena hostia como él Ya no ha habido tanta cosa O sea que les tienes que dar con lo mismo Que te tiran ellos a ti Que es más o menos el color que tienen Vale, vale Seguimos adelante Por cierto Un robot y algo que aprender A ver si estoy desaprovechando puntos Porque ya estamos tan altos que Sí, electrocución Ataca a todos los enemigos con electricidad O sea, con un electroclus Muy bien eso Brazo del Kaiser Joder, cómo suena eso ¿Y dónde se pone el brazo del Kaiser? Será un... Ah, brazo, brazo, brazo Brazo ese eres tú Brazo del Kaiser Le sube bastante el ataque No ataco mucho con robo Pero bueno Siempre viene mejor que nada Ah, aquí uno de cada tipo Hay un mago de estos en el lugar Ya me está bloqueando las técnicas Mira, le matamos hostias normales Todavía no he probado Vale, vale Antes de acabar el capítulo Pruebo A ver si podemos hacer Ese super ataque triple De la hostia Que se supone que tiene equipado Marley Pero lo que pasa es que ahora ya Tengo uno bloqueado Y no puede ser Para no nos salgan magos A ver si es posible Que no salgan dentro de Pokémon Combate Que no salgan magos De esos que nos bloqueen Marley está un poquito Baja de vida Los demás están muy bien Venga, me detré ya Robo sude Perfecto Vamos ya de nivel Más o menos 38-37 Vale Aquí hay otros dos ¿Me saldrán con su respectivo mago? Sí Mierda ¿Me dará tiempo? ¿Me van a bloquear ya? ¿Te han conseguido bloquear? Sí Pues nada Entonces atacamos como si nada 241 y 212 Pues bueno, no menos Ahí me estás tirando agua contra el robo A lo mejor Sí A Dios de uno solo Y ahora ya nos centramos en el bichillo este Uy, qué poquito Otro que no hace nada Y tú tampoco Joder, como andamos todos Vamos 790 Marley sube de nivel Perfecto Aquí me saldrá más combate ¿No? No, no, está teletransportado Bueno, algo ha cambiado No sabemos qué Pero puedo seguir adelante Hay bichos arriba y abajo Y ahí hay un cofre Pero es que me sale siempre un mamón de estos Venga, vamos a intentar una cosa ¿Qué es? Darle la primera hostia antes de que él me bloquee Te mato de una No Tenía que haber mandado ella a atacar otra Pero lo bueno es que se me ha venido a tener ataque físico No me ha bloqueado a nadie Vale, y con esto Una vez que suba Ella a tope Podría hacer el super hostiazo aquel A ver si está de verdad No me sale Pues no entiendo muy bien lo del ataque triple S ¿Y contigo tampoco está? Pues nada Oye, cada uno a lo suyo Tú intenta hacer una peonza láser Tú Cúrate a ti misma Y tú ataca de normal Por si acaso No, por si acaso no Si alguno de los dos los va a curar Si me salgo dos Mira, pues ahora no nos lo hemos cargado A los amarillos se lo pueden cargar con eso Pedazo de agua que nos han hecho encima Bueno, no entiendo muy bien cómo va la hostia esa que hemos aprendido Bueno, que no la hemos aprendido Lo mismo hay que aprenderla No es solo equiparla Y esa hostia que se ha llevado robo ¿Qué ha pasado aquí? Muchacho Esta es de las últimas Vamos a abrir el cofre Nos vamos a curar para que no se nos olvide el próximo día Y creo que lo vamos a dejar Arco sónico Uy, que bien Me lo dan para los que tengo encima en grupo Vamos por partes Lo primero a ti Arco sónico Lo que te causa Lento, eso es malo Y luego Porque es arco sónico Fijaos lo sutil, eh Arco sónico Que van tan rápido las flechas Que te quedas lento De lo rápido que te ha dado Conceptos que se inventan En fin Tú que tienes cura Pues cura ¿Qué pasó estás? Ah, no, vamos Ya no sé ni a quién Vale, perfecto Pues curar lo mismo Marle con una cura normal Que robo con un cora Perdón, que frog con una cura Pero bueno Seguiremos por aquí A ver si nos vemos el cura plus de Marle Y... Seguimos por todo este sitio Y el palacio del agua Voy a mirar Yo no sé en serio Esto de Marle ¿Qué significa? Técnica disponible Oscuridad eterna Pero disponible ¿Dónde? A ver en técnicas Triples Tengo el ataque triple Anillo de fuego Y ya está ¿Solo tengo dos triples? Joder Pues qué pena Que solo tenga tres triples Tendré que hacer más combinaciones Pero además Los dos triples que tengo Son con robo Así que tengo que quitar a Rubio Y empezar a meter a otra gente Para que aprendan nuevas triples Pero bueno A lo mejor es que es una triple De alguien en concreto Claro Tiene que estar con Con Marle Yo creo O sea Con Luca Que era la otra Que se lo podía equipar Va a ser eso Va a ser eso Es que va a ser eso Va a ser eso Pero estoy tan convencido Tan convencido Que estoy por hacerlo ahora Intentarlo en el combate arriba Por lo menos A ver si me sale de menú Esta combinación No sé si la lleva alguna vez Ahora me saldría De entrada aquí En triples No me sale Aquí en triples Pero a lo mejor así la aprendemos Vamos a probar Un solo combate A ver si la aprendemos A lo largo de este combate O algo Vamos a quitarnos del medio Al que bloquea Por si acaso No He dado al que no Esto quedará al mago A lo largo de este combate No es mal que no me ha bloqueado nadie Vale Ahora Me sale A ver si después del combate La prendemos Lo menos Bueno ahora tengo fuego Contra los amarillos Este debería darse Con fuego Uy el plus lo mismo me pasa Se lo podía matar Con un piro normal Me he pasado Me he pasado Me he venido arriba Y Y Técnica doble No sé qué Técnica doble Técnica triple Fuerza delta Pero es porque van estos juntos No es la del anillo Bueno voy a tener que hacer las combinaciones Para prenderme todas las triples Pues fíjate de repente Que hemos aprendido Fuerza delta Golpea enemigos Con una explosión elemental Ocho a cada uno Lo consume Y hemos aprendido de repente Varias dobles Dobles a lo mejor De Pues de Claro Es que Dobles 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 Pero de ellas dos Dobles Marley No habían estado Bomba antípoda Golpea enemigos con fuego y hielo Y bomba antípoda Plus Golpea enemigos con fuego y hielo Plus Que si son Buah Puede ser la hostia En fin Vamos a seguir ya En el próximo capítulo Que me he enrollado mucho con esto Chicos sin saber como mierda Se hace la técnica esa De Triple Del anillo oscuro este Pero bueno Lo miraré por ahí Ya el próximo día Seguimos por todo el palacio del agua Seguimos con Chrono Trigger En Mind the Game Nos vemos Hasta pronto Mira Llega intacto Fantástico Hostia Que también hay soldados escondidos Ojo la hierba Qué mala joya Eeeh Eeeh CC por Antarctica Films Argentina